Perdona la ofensa pero ya no me interesas Desde hace cuanto la verdad perdí la cuenta Si tus amistades no te lo habían comentado Eso no lo entiendo y hasta se me hace muy raro Ando muy feliz de aquí pa' allá y pa' todos lados Me ando divirtiendo pero ando descarado Ya no regreses y ahorrate la vuelta Yo no tengo nada para poder ofrecerte Cuando te fuiste me hice una buena promesa De olvidarte para mí ya estarías muerta Ya nunca vuelvas a cruzarte en mi camino Viviré mi vida pero no será contigo Hoy me doy cuenta que todo por algo pasa Me quedo claro de que ya no vales nada Una cosa si te pido francamente Que te vayas antes que vengas a verme Ando muy feliz de aquí pa' allá y pa' todos lados Me ando divirtiendo pero ando descarado Ya no regreses y ahorrate la vuelta Yo no tengo nada para poder ofrecerte Cuando te fuiste me hice una buena promesa De olvidarte para mí ya estarías muerta Ya nunca vuelvas a cruzarte en mi camino Viviré mi vida pero no será contigo Hoy me doy cuenta que todo por algo pasa Me quedo claro de que ya no vales nada Una cosa si te pido francamente Que te vayas antes que de casa verme Adiós